de la música de mi carrera que fue la típica sedentera vamos a interpretar este tema que yo lo voy a regalar cuando usted escuche maestro con mucho gusto de la música de mi carrera Baila que baila Baila, baila, baila mi ruto, mamá Baila, baila, baila No quiero que lo oyes, la venta quiero que siga Baila, baila, baila No me cuento en el salón, no me cuento en el salón Baila, baila, baila mi ruto, mamá Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 Somos de soledad Somos de soledad Somos de soledad Somos de soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!